hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos recuerda que cuando nos regalas un like este vídeo llega a más personas y ese es el propósito que esta información llegue a más personas así que ayúdanos a llegar a más personas bueno señores de lo que el fmln no quiere hablar pues resulta que la cdh la cdh llama a actuar contra la presión de nicaragua la represión perdón la comisión interamericana de derechos humanos si dh llamó a los países de américa latina a actuar contra la represión y las violaciones de los derechos humanos en nicaragua días antes de la asamblea general de la oea en un comunicado difundido este viernes el gobierno del mandatario de daniel ortega en el poder en nicaragua desde 2007 y reelegido en el 2021 en unos comicios puestos en entredicho ha multiplicado las detenciones de los opositores desde las protestas antigubernamentales desde el 2018 y en febrero pasado provocó el febrero del pasado privó de la nacionalidad a 222 presos políticos expulsados de eeuu el comunicado de las cdh adscrita a la organización de los estados americanos oea pide al gobierno nicaragüense que ponga fin a las persecuciones y libere a todos los presos detenidos de manera arbitraria la cdh rechaza continuar la continuar represión y violaciones de los derechos humanos en nicaragua e insiste en que la confiscación de los bienes de los 222 escarcelarios es una sanción penal arbitraria y desproporcionada dice el texto asimismo llama a los países latinoamericanos a la comunidad internacional y a los órganos políticos de la oea promover el retorno a la democracia en ese país también manifiesta su provocación por la política arbitraria de las autoridades para entrar para la entrada o salida del país dice haber recibido información a través de su mecanismo especial de seguimiento para nicaragua sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición de documentos para impedir que algunos ciudadanos viajen al extranjero también así de h denuncia casos de prohibición de retorno de nicaragua y que acaba en una situación de desplazamiento forzado y que ha provocado la separación forzada de muchas familias así mismo señala nuevas detenciones arbitrarias de activistas periodistas y miembros de la iglesia católica entre abril y mayo los sectores críticos de la iglesia católica siguen siendo blanco de autoridades de las autoridades y una de las personalidades más conocidas es el arzobispo rolando álvarez lago que permanecía un comunicado desde el 25 de marzo en una celda de castigo informa los arrestos de más de 140 personas durante la semana santa en la conmemoración de las protestas del 2018 y en operaciones o policiales se caracterizaron por el uso de desproporcionado de la fuerza y el allanamiento violento denuncia el organismo algunos fueron temporales afirma pero las decenas de personas que fueron judicial judicial judializadas en una audiencia secretas o sometidas a la medida de caza por cárcel que las mantienen en una situación de zozobra asedio de asedio y persecución permanente las organizaciones condenan también la inhabilitación de 26 abogados en mayo por imponer un ambiente de medio y auto auto censura y el agravamiento de la represión contra las comunidades indígenas por parte de los de los colonos armados bueno ahí está así que la cdh está pidiendo que se la vayan con patada el pecho a nicaragua y mientras el fml no quiere hablar y miren le quiero poner una foto aquí antes miren no tiene que ver con el tema esto pero me parece interesante este vídeo mire en nombre de la asamblea general tengo el honor de dar la bienvenida a las naciones unidas al señor presidente de la república del salvador excelentísimo nahid armando bukele a quien invito a dirigirse a la asamblea en nombre de la asamblea general tengo el honor de dar la bienvenida a las naciones unidas al señor presidente de la república del salvador excelentísimo nahid armando bukele a quien invito a dirigirse a la asamblea excelentísimo señor presidente de la asamblea general excelentísimo señor jefe de estado de gobierno honorables miembros de las diferentes delegaciones mi esposa gabriela y mi hija la y la que están ahí arriba señoras y señores en nombre del pueblo del salvador que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente me comprase dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra ahora sólo un segundo si me permiten estar aquí ante ustedes en esta asamblea general número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo ya que el mundo el nuevo mundo ya no está en esta asamblea general sino en el lugar a donde iré esta foto a la red más grande del mundo donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida créanme muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso bueno ahí pudieron ver ustedes el día que el presidente nadie busque le llegó a la onu y le cerró las gestas de los cinco a todos esos dinosaurios que están ahí prácticamente le dijo que la onu es una organización obsoleta aburrida que nadie mira los discursos baratos y ridículos y por eso se tomó una foto una selfie y le digo esta foto será más vista que el discurso que de aquí o sea que el mundo entero no escucha los discursos de la onu de los presidentes porque saben que es una farsa una mentira un engaño simplemente una organización para manipular a las naciones y confrontarlas pero bueno pasando a otro tema recuerden ustedes que estamos hablando de de nicaragua pues lo que cuando los del frente le preguntan y usted qué piensa la dinarqueta dice no sé no me he dado cuenta de ahí no quiero hablar el chino flores dice que no quiere ni que le pregunten ni que le mencionen de nicaragua y también el otro sin oficio de chafijanda dice que el presidente nicaragua puede hacer lo que le pegue la senta regalada gana ahora veamos como la señora marlene fune se quiso poner al tiro de bravita como siempre en la asamblea legislativa y el diputado ernesto castro la puso en su lugar en dos cachimbazos ni vio a donde le cayó el primer cachimbazo cuando el presidente de la asamblea y diputado de nuevas ideas la paro en seco vaya vamos a escuchar no puede esperar de una clase política que no sabe ni que quiere y que por accidente llegó aquí porque se los dipuches se dicen entre ustedes mismos llegaron aquí por fraudes internos y llegaron aquí por la n de nada si no se atacan los problemas estructurales podemos estar peor pero yo si quiero dejarle claro a esos agentes de seguridad que andan comiendo con un aguacate y un dólar de tortilla en las esquinas de los barrios y de las colonias porque así les toca comer en la mano estos diputados no crean que comen en la mano no, ellos están bien alimentados algunos están más gorditos de como empezaron el periodo los agentes policiales son quienes más sufren hemos escuchado el país la visión del FMLN que sigue ahora con la estrategia de querer estar asustando con el petate del muerto la oposición y el FMLN está como que ellos te engereches cuando les cortan la cola que queda temblando y no saben que es lo que ha pasado y todavía queriendo ver como tontos a los elementos de la policía y de la fuerza armada diciéndoles ojalá que no sean ustedes y que comen tortilla con la mano y como que con esas cantaletas quieren tener a la gente si aquí es de accionar y de dar resultados y las acciones y los resultados que se están teniendo ahorita no se comparan a los que han tenido los gobiernos que estuvieron antes del 2019 en este país fueron alrededor de 30 años en los que estuvieron jugando con la gente que estuvieron jugando con la población que estuvieron asesinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes a las familias, llegaban y las masacraban y esos cuentos, cuando van a venir a hablar esas historias acá o ya se les olvidó o borramos la historia simple y sencillamente no repito si nosotros como país no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita con estas medidas se están viviendo y se está tomando esta acción porque eso fue lo que el gobierno del FMLN nos heredó en los 10 años que este país confió en ellos esa es una realidad que ha quedado registrada y quedará registrada en la historia de este país y no me voy a cansar de decirlo lo que se está haciendo ahora es corrigiendo la plana de los gobiernos anteriores lo que se está haciendo ahora es tratando de corregir ese país que nos heredaron enrumbarlo de nuevo y también para seguir hablando de números solo los números en los gobiernos del FMLN entre el 2015 y el 2018 fueron 389 fallecidos privados de libertad que estuvieron y eso que no estaban con 70 mil privados de libertad menos le gusta hablar de números y es cierto, cada número es una familia y eso es completamente cierto y dentro de esos números dentro de esos números son 120 mil asesinatos que dejaron que las pandillas cometieran en los territorios pero ponerse a hablar de números y ponerse a hablar de de las cosas que ahora están sucediendo sin lograr aceptar de que todo lo que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad y de la cobardía que los gobiernos que ellos representan tuvieron o ya se les olvidan los nombres como Aristides Valencia o Benito Lara lo que hicieron o de la tregua que hicieron con las pandillas que hasta su ex que los gobiernos le sacó a todos los trapos al sol y de volada la cayó son buenos los derechos de melenes para criticar al gobierno para querer señalar para querer hablar de derechos humanos pero el vecino que tienen ahí a la par donde cada rato van a visitar al dictador de Daniel Ortega a ese no dicen nada ahí tienen miedo a hablar pero el presidente Nayib Bukele que ha sido elegido democráticamente con una mayoría absoluta y no solo eso sino que el pueblo continúa dándole el apoyo que como cuando empezó cuando en la historia del país usted había visto que un presidente mantenía su apoyo así como empezó si casi al final de su mandato ya en el cuarto mandato el pueblo ya no quería los presidentes de antes ya no los soportaban no los querían ver porque solo llegaron a hartarse y a joder el país y a manosear el dinero de nuestro pueblo a hueviar en pocas palabras a hueviarse las chirilicas que tanto le cuesta a la gente el pistillo que tanto le cuesta que tanto le cuesta pagar los impuestos a eso llegó y el pueblo al final ya deseaba que terminaran su periodo para elegir a otro y ahora con el presidente Nayib Bukele han cambiado las cosas ahora el pueblo no quiere que el presidente se vaya de la del ejecutivo de la silla presidencial es el pueblo que gime y que grita y que anhela un periodo más del presidente Nayib Bukele porque el pueblo despertó el pueblo es sabio el pueblo sabe lo que quiere el pueblo ya aprobó en los gobiernos ya aprobó a arena y al FMLN le dio oportunidades y no hicieron nada se la viven aplaudiendo los regímenes de dictadores como el de Cuba el de Venezuela de Nicolás Maduro y este y el de este arruinado de Daniel Ortega pero un presidente que ha hecho tanto en poco tiempo se lo quieren comer vivo pero para eso está el pueblo para defender al presidente Nayib Bukele y terminemos de escuchar lo que le dijo el diputado Ernesto Castro Ex presidente Mauricio Fundes se lo sacó en cara ahorita y cuando le dijo y ahora la dirigencia del FMLN ya se les olvidó que pactaron con las con las pandillas ¿y eso qué es? ¿y de qué se trata eso? si nosotros no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita nosotros no quisiéramos tener un régimen de excepción ahorita pero nosotros nos vemos en la necesidad porque ese es el país que ustedes los gobiernos de ustedes nos heredaron los gobiernos de ustedes que de una manera cobarde entregaron los territorios o ya se les olvida cuando llevaban a Alcirra y al viejo Linn allá a Soliapango cuando los llegaban a hablar y les daban conferencia de prensa y les habían prometido espacios en la vida política de acá si el proyecto que tenían es el mismo proyecto que hizo el FMLN cuando cuando allá en 1992 transaron entonces el FMLN estaba transando con las pandillas y le iba a dar lo mismo un espacio en la vida política aquí lo querían tener a ellos no eso gracias al pueblo salvadoreño no ha pasado no ha pasado y no pasó nosotros vamos a seguir con el régimen de excepción nosotros vamos a seguir con esas medidas que han dado los resultados que nunca en la historia de este país se había tenido a pesar del gobierno que nos heredó el FMLN que fueron creo incluso me atrevería a decir que los más sinvergüenzas en ese sentido porque fueron los que pactaron cuando les pagaban a las pandillas para que votaran por ellos y no hay videos ahí si aquí no es como que nosotros no los estamos inventando si hay videos cuando pagaban hay personas que están acusadas de eso que la justicia en este país los tiene señalados o eso y quienes son ellos no son miembros del FMLN no si es que es bien bonito venir a hablar ahora pero y que es lo que pasó con los años anteriores y que pasó con estas ciento veinte mil familias que dañaron los pandilleros o ahora es mentira que entregaron los territorios a las pandillas es mentira eso no sucedió bueno ahí pudieron ver ustedes como el presidente o el el presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro le dio por debajo de la lengua a la señora Marlene Funes entre otras cosas fíjense que he encontrado aquí algo donde como dice política y más acá dice los gringos crearon y financiaron arena y el FMLN con un millón diario y les dejaron de satélites para pasar y otras cosas exterminar mestizos y expulsar mano barata ilegal y continúa diciendo la cuenta la Interpol jamás va a perseguir a nadie de arena y el FMLN siempre estarán contra Bukele por no ser por no ser de derecha o de izquierda vamos a escuchar acá donde efectivamente el señor Carlos Aé se burla porque no han atrapado porque la Interpol no quiso hacer caso a a la orden de un juez y donde el señor Carlos Aé del Botija viene a defender a un corruptazo según la Fiscalía Alfredo Cristiani hasta la cara que pone el maitro quien no lo viera que lo comprara estos ponen una cara de yo no fui pero son en el mero el mero chamu con calzoneta ahora vienen a defender al capo de capos como es un millonario miren se han salido a defender a la señora Evelyn Martínez que la corrieron de la UCA como la señora no es millonaria ninguno de estos partidos ha salido a defenderla pero el otro como es millonario tanto tienes tanto vale vamos a ver lo que dice Carlos Aé el presidente del partido arena partido corruptazo soy Carlos Aé presidente del partido arena en los últimos días Interpol ha confirmado lo que nosotros hemos venido denunciando desde los últimos años en el salvador existe persecución política veamos lo siguiente en un momento dado dimos aviso a Interpol para que procediera a la ubicación ya se puso la denuncia y esa es otra situación que nosotros estamos luchando con con las autoridades de Interpol precisamente porque en algunos de estas investigaciones nos han nos han señalado de que son casos políticos el presidente de la república y sus secuaces buscan denigrar a todos aquellos rostros dentro de la oposición para tapar los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño su última víctima trató que fuera el ex presidente Alfredo Cristiani ante ello Interpol dijo que ellos no iban a capturar porque no se iba a prestar al juego sucio por parte del gobierno de la república no es momento de generar odio es momento de unirnos como salvadoreños para que podamos sacar adelante a nuestras familias para que podamos sacar adelante a todo el pueblo salvadoreño con esto nosotros estamos marcando una diferencia vamos a trabajar en base a propuestas para resolverte tus problemas Alfredo Cristiani es perseguido político de buco y no 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 vaya ahí pudieron ver ustedes como el botija sale a la defensa de Alfredo Cristiani en el otro vídeo que les voy a poner en la introducción en la introducción le pone Alfredo Cristiani es perseguido político de Nayib Bukele ahora el botija dice nosotros vamos a solucionar tu problema o sea estos quieren llegar a saludar con sombrero ajeno quien ha limpiado el país de la corrupción el presidente Bukele quien ha limpiado el país de la criminalidad el presidente Nayib Bukele y la bancada ASEAN quien ha traído la tranquilidad a este país el presidente Nayib Bukele y la bancada ASEAN quien ha traído nuevamente el turismo la inversión quien ha puesto como ejemplo al país el presidente Nayib Bukele junto con la bancada ASEAN ahora estos sin oficio de arena quieren venir a inventar que quieren llegar al poder y solucionar los problemas de los salvadoreños quieren venir a sentarse donde ya la casa está construida y limpia pero cuando la casa se estaba cayendo y donde dentro de la casa habían personas llorando ellos se hacían los majes se hacían los de los panes y no escuchaban el clamor del pueblo ahora por amor al billete por amor al poder por amor al hueso allá andan alucinando allá andan inventando imagínense ustedes si así como defienden a este millonario de Alfredo Cristiani si así hubieran defendido al pueblo otra cosa fuera pero como el pueblo no es millonario a los más desprotegidos más le ponían la pata encima ya van a ver este video que les voy a poner ahorita donde como ya las élites y los organismos empiezan a hacer videos diciendo de que Cristiani es un perseguido político ahorita se lo voy a poner que así lo afirma el arenero y presidente de ese partido Carlos García Saade el presidente del Coena del partido arena Carlos García Saade publicó un mensaje en el cual asevera que en El Salvador hay persecución política luego de las declaraciones del fiscal general Rodolfo Delgado sobre la negativa de la policía internacional Interpol de realizar capturas en los últimos días Interpol ha confirmado lo que nosotros hemos venido denunciando desde los últimos años en El Salvador existe persecución política el fiscal general aseguró el pasado 13 de junio que estaban luchando con las autoridades de Interpol precisamente porque en algunas investigaciones les han señalado que son casos políticos como el caso de Cristiani pero en realidad son investigaciones de naturaleza técnica jurídica afirmó el fiscal la Interpol con sede en Lyon Francia conformada por 194 países miembros facilita la coordinación de cooperación entre las policías todas nuestras acciones son políticamente neutrales y se ejecutan dentro de los límites de legislaciones existentes en los diferentes países dice en su sitio web Carlos Saade dijo que la última víctima del gobierno trató que fuera el expresidente Alfredo Cristiani Burckhardt cuyo patrimonio está en proceso de extinción de dominio iniciado el 1 de junio por la Fiscalía General de la República el 27 de septiembre de 2021 Interpol también eliminó las difusiones rojas contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y cuatro exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero argumentando que el artículo 3 de los estatutos de la Interpol prohíbe toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político militar o religioso García Saade dijo en una entrevista que en El Salvador hay perseguidos políticos mencionando al exalcalde capitalino Ernesto Mason ya había anunciado un movimiento que no se trataba de izquierdas ni de derechas Alfredo Cris bueno ahí pudieron ver ustedes como la Interpol no quiso ir atrás de la lengua a Sánchez Serén y a los otros sin oficios del FMLN los protegen mire qué bonito como es la ley ahora ahora los organismos protegen a los que a los mañosos hace así que si usted no quiere no cree que que nadie lo atrape la Interpol o cualquier otra babosada entre más mañoso sea más lo protegen no no a mí no me extrañaba ni me extrañó la resolución perdón de la Interpol ahora entendemos contra quién tiene la lucha el presidente Nayib Bukele contra organismos que son tapaderas de sinvergüenza tapaderas de corruptos y mañosos pero tarde o temprano van a llegar a Salvador y van a tener que enfrentar la justicia imagínese ah pero si fuera el presidente Nayib Bukele hay de voladas lo fueron a buscar y la Interpol con el artículo 3 donde dice que no va a interferir en cosas de política ahí se lava las manos bueno ahí tiene sus protectores de nada sirve esa babosada la Interpol es como la como la ley la cap del Salvador la que quitaron que supuestamente era para fiscalizar que nada que nadie hueveara pero en sus narices hueveaban de nada servía lo mismo la Interpol bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto ahí los espero así que los invito a que se suscriban a mi segundo canal La Neta SB todos los días hago en vivo anoche hicimos este en vivo estuvo bonito así que no te lo puedes perder es de gratis es de Choto nos vemos en otro video y salud nos vemos me regala su like y suscríbase debajo de este video en el abajo del tema abajito le puedo hasta el enlace de mi segundo canal si ustedes vuelven a ver el tema de aquí abajito abajito dice apóyanos a nuestro segundo canal le das click y también directo a nuestro segundo canal La Neta SB nos vemos